lo cempi quita eso te deja calma te produce saciedad y calma la ansiedad de la comida y produce un estado en el cual tú comes para alimentarte de una forma normal eres capaz de comer lo que debes poco sin ansia a una velocidad normal y la gente se siente muy bien les dan mucho mucha paz consigo mismo porque el hambre es un síntoma de la enfermedad no atraca la nevera tú conoces a alguien que quiera ser obeso no atraca la nevera porque tiene necesidad de calmar esa ansiedad que es como una obsesión como de eficaz es el ozenpic para la pérdida de peso la eficacia del fármaco está en con pérdidas de peso de entre el 15 casi al 20 por ciento pues ya es una enfermedad es una enfermedad crónica como tú dices entonces claro hay que tratarla como tal en la aparición de estos fármacos que le doce en pique es el primero pero lo que viene es inmenso van a cambiar el mundo he dicho la relación con la comida se ha alterado mucho nos ahora en vez de buscar comida lo que nos tenemos que defender de la comida el cerebro tiene muchos mecanismos o muchas hambres para que comas para hacerte comer deberíamos ser capaces de controlar si realmente necesitamos comer o no es decir que no tienes que terminar de comer siempre hasta que el estómago está reventando con el ozenpic también se puede utilizar bien y se puede utilizar mal si tú no haces una dieta adecuada y no como por ejemplo comes pocas proteínas y no haces ejercicio pues claro que vas a perder masa muscular lo que produce la obesidad es grasa por dentro grasa enferma que produce mucha inflamación bueno susana estás lista por supuesto bueno antes nada mil gracias por venir o sea de lo que vamos a hablar hoy es algo que teníamos muchas ganas de hablar siempre lo decimos pero teníamos muchas ganas de hablar desde que empezamos el podcast así que mil gracias por sacarnos un hueco sí la verdad es que bueno cristobal vamos a hablar de muchas cosas importantes especialmente del fármaco ozenpic pero tocan muchos temas no que yo creo que son súper importantes actualmente en la en la sociedad que es tanto del tema de la obesidad como el tema de la diabetes no cristobal sufre algunos años más de cerca pero son temas muy muy calientes pero antes de empezar cuéntanos un poco sobre ti o sea cómo acabas como endocrinóloga y nutricionista en el rubber bueno yo yo soy endocrino este la especialidad de endocrinología y nutrición hace muchísimos años porque ya casi se me ha olvidado bueno trabajé como endocrinóloga primero en el hospital de getafe que fundé allí el servicio de endocrinología luego fui la jefe de servicio del gregorio marañón y bueno ya me fui de la medicina pública que fue maravilloso haber trabajado durante 40 años que se dice pronto y ahora estoy llamando la unidad de endocrinología y nutrición del rubber internacional y bueno pues haciendo lo que sé hacer que es ser médico y ser endocrino o sea estuviste 40 años trabajando en el sector público sí joder es tiempo sí oye y buscando tu nombre internet porque porque vienes a través de aris bueno me salió un artículo en forbes como top 100 doctoras de españa fíjate oye enhorabuena hombre pues sí la verdad es que es un orgullo esta lista cómo la hacen pues no lo sé pero la hacen entre opiniones de pacientes periodistas otros médicos la que no lo sé bien porque realmente no sé si llevo ocho años ahí que no sé bien pero creo que es una mezcla no es no sólo el mundo sanitario el que opina sino también opinan pacientes y el mundo de la comunicación fíjate aquí estamos y tú notas de repente un subidón en la cantidad de pacientes después de salir en una lista de estas no sé la verdad es que no sé si los pacientes te eligen por eso o te eligen porque es que después de 40 años te conoce mucha gente sí porque al final o sea son son top 100 médicos de españa pero pero sólo hay tres candidatos de nutrición y endocrinología con lo cual se puede decir que es top 3 de españa en ese sentido es mejor aún ya no es top 100 ya estoy más nervioso oye pues vamos directos al grano hoy en todas las cosas vamos a hablar de ocenpic que para empezar no sé si dice ocenpic ocenpic como quieras como queramos no vale eso no tienen patentado pues también yo tenía aquí unos apuntes que antes hablando ya de por sí están mal porque tenía puesto que primero comentar que ocenpic no es la única el único fármaco que funciona de esta manera sino que también hay huegovi pero me dices que huegovi ocenpic son lo mismo y de la misma empresa son lo mismo de la misma empresa lo que pasa que la palabra ocenpic la van a dejar para solamente para diabetes mientras que huegovi va a ser el ocenpic pero para obesidad y que va a llegar a dos con dosis más altas porque con dosis más altas con ocenpic sólo llega a un miligramo mientras que con huegovi a llegar hasta dos con cuatro dos con cinco me parece que es la dosis a la que tenemos que llegar para tratar la obesidad que hasta ahora se está quedando corta oye y para todos los oyentes yo creo que cristobal y yo hemos hecho nuestros estudios nuestro nos hemos preparado bien esto pero para todos los oyentes que que es ocenpic has mencionado diabetes has mencionado obesidad que es este fármaco el ocenpic es una hormona que producimos en el intestino al comer cuando comemos el intestino produce una hormona que se llama glp1 y el glp1 va al cerebro y le informa de que ya está comiendo y que de alguna manera tiene que empezar a parar de comer porque ya ha comido por suficiente esta hormona además va al páncreas y mejora la producción de insulina o sea que es una hormona estupenda lo que pasa que la hormona natural dura minutos a los tres o cuatro minutos ha desaparecido y la gracia o lo que ha hecho la industria farmacéutica en este caso novo nordis es crear un glp1 de larga duración que primero se llamó liraglutida que lo conocemos como saxenda no y que se utiliza para obesidad que se pincha todos los días o sea que no dura unos minutos sino que dura 24 horas y luego salió el ocenpic que es semaglutida que es el glp1 que dura una semana y por tanto se pincha una vez a la semana pero realmente es la hormona natural de la saciedad o sea que ya de por sí todos tenemos ocenpic de alguna manera todos tenemos ocenpic lo que pasa es que le hacemos poco caso vale si justo lo callamos lo de que se inyectó una vez a la semana realmente cambia todo no porque si es capaz de si lo que generalmente te dura dos tres minutos tienes ese estimulador durante una semana entiendo que bajan tus niveles de hambre no esas ganas de comer o sea que entender esos efectos son en los que al final comer menos esa es la gracia es decir el el ocenpic que es que es la semaglutida tiene ese efecto sobre la saciedad lo que produce es que entra en el cerebro en un núcleo que se llama el hipotálamo ahí es donde se regula el hambre y la saciedad y lo que potencia es las hormonas la la saciedad baja el hambre sube la saciedad y luego tiene otro efecto muy interesante y es que hace que el estómago se vacíe más despacio enlentece el vaciado gástrico lo cual produce las dos formas de saciedad la cerebral que tarda más es más lenta pero dura mucho y la gástrica que es una hormona que tú empiezas a comer y enseguida te vas a notar lleno la mezcla de esas dos produce que no te apetezca seguir comiendo que comas menos y que además no sólo tiene efectos hacia ante general sino que también tiene un efecto anti producto sobre todo los hidratos de carbono dulces y tal y te apetecen menos esos esos alimentos entonces esa mezcla hace que los pacientes o las personas que se lo ponen tengan menos hambre se sientan saciados y tengan menos ansiedad con la comida yo tengo un ejemplo de una persona cercana que es gracioso pues que va mucho por inglaterra y demás y que antes se tomaba una pinta en el bar nada más llegar y demás y o dos o tres y que ahora se toma media y siente como hasta una especie de rechazo hacia la cerveza o sea que realmente porque fíjate eso que dices de la cerveza no solamente lo hace hacia la comida porque a ver como sabéis la la come come comemos porque tenemos hambre pero no no todo es hambre de alimentarse hay hambre de ansiedad y hambre emocional totalmente de acuerdo vamos hay muchas hambres una época de curro fuerte una época de tristeza fuerte te arramplas con la nevera por el hecho de comer sí y entonces el ozenpic también bloquea las hambres esas hambres el hambre que le llamamos de recompensa que es otra zona del cerebro y ahí está el alcohol el alcohol muchas veces lo utilizamos como al final el alcohol es azúcar no lo utilizamos como recompensa y el ozenpic quita las ganas del alcohol o sea que tu amigo no no bebe tanta cerveza porque el ozenpic lo está ahí bloqueando le está así pues antes de seguir con lo que es el ozenpic yo tengo un par de datos para la gente que quizás no lo sepan que realmente muestran un poco el impacto que está teniendo el ozenpic y cómo está creciendo que es un fármaco que es bueno en europa se aprobó en 2018 corrígeme si digo algo mal y en españa se empezó a comercializar a partir de 2019 para diabéticos tipo 2 ha hecho que haya bajado el valor en bolsa de grandes fabricantes de alimentos procesados ha hecho que la empresa que la creó la danesa novo nordisk haya hecho un 450% en su valor en bolsa es decir un éxito comercial total y ésta según empresas del sector alimenticio como walmart o pepsico está reduciendo la venta de ultraprocesados en los supermercados tiene en eeuu más de 9 millones de prescripciones y 90 millones de estadounidenses han mostrado interés en el medicamento y en españa en 2019 se vendían sólo 0,28 dosis diarias por cada 100.000 habitantes y en 2022 la cifra ya subía 2,5 dosis diarias por cada 1.000 habitantes es decir un por 9 en el consumo de ozenpic estos son unos datos asombrosos que realmente están mostrando un interés por este medicamento en el mercado alucinante tú en tu sector supongo que se estará hablando mucho has notado como un incremento en el interés por el ozenpic bueno yo creo que el ozenpic es una medicina de estas que marca un antes y un después es como cuando aparece la insulina en los años 20 o los antibióticos hay una época antes y otra después pues ahora va a haber sobre todo relacionado con el porque tanto la diabetes tipo 2 como la obesidad son dos epidemias que van juntas y que la aparición de estos fármacos que el ozenpic es el primero pero lo que viene es inmenso van a cambiar el mundo y de hecho eso que has dicho del walmart y tal pero también la gente está pidiendo tallas más pequeñas está cambiando se vende más ropa deportiva o sea yo creo que esto es un antes y un después hombre es que puede tener mucho sentido ¿no? por ejemplo el caso del walmart con pepsico si dices que te quita ese ansia de esa comida procesada o chuches dulces y demás claro si hay 9 millones de personas enchufadas es que al final sí o sí va a haber un decrecimiento de la demanda en ese sentido joder pues mira antes de entrar en el ozenpic me parece que es súper importante que entendamos un poco y que nos expliques ciertos temas relacionados con lo que es el hambre y la sociedad que ya lo hemos hablado un poco pero el tema de las hambres todas las hambres son distintas por lo que comentas ¿no? o sea entiendo que yo tengo que ser capaz de identificar cuando tengo hambre de verdad con cuando no ¿esto cómo lo puedo hacer? a ver yo creo que lo primero es entender cómo funciona nuestra cabeza nosotros tenemos un cerebro y un cuerpo que biológicamente está hecho para comer porque somos los mismos que era el homo sapiens lo que nosotros nuestra genética nuestra forma de funcionar es la misma estamos hechos para comer y almacenar la comida en forma de grasa y antiguamente el que más comía vivía el que no comía se moría ¿no? entonces la comida como no había era muy importante y vivía alrededor de la comida ¿qué ha ocurrido? pues que en los últimos 50, 60, 70 años como mucho lo que ha cambiado es el entorno ahora hay mucha comida, demasiada entonces como nuestra cabeza y nuestra genética no ha cambiado la relación con la comida se ha alterado mucho ahora en vez de buscar comida lo que nos tenemos que defender de la comida entonces hay que pensar que el comer es un acto de supervivencia y por tanto lleva aparejado mucho placer ¿no? como que son las dos cosas que hacen sobrevivir el comer y el reproducirse y las dos cosas tienen mucho placer aparejado entonces el cerebro tiene muchos mecanismos o muchas hambres para que comas para hacerte comer por ejemplo está el hambre de alimentarse que tiene un nombre muy técnico que se llama hambre homeostática y es cuando baja el azúcar, baja las grasas no sé qué el cuerpo te despierta el hambre para que tú comas y te alimentes y yo siempre le digo a mis pacientes cuando usted tiene hambre de verdad comería repollo, brócoli eso es una forma de saber si tengo hambre ¿me comería repollo? no, pues no es hambre si te comes lo que entre ¿no? es el hambre de verdad eso es y luego está otra hambre que se llama de recompensa y emocional que es el hambre a la que la tenemos más asociada al placer entonces cuando tienes quieres recompensarte porque o bien has tenido un momento malo o lo has tenido bueno o estás muy contento o estás triste o quieres llenar como vacíos emocionales entonces buscas comida que produzca ese placer y normalmente son hidratos de carbono alimentos dulces crujientes o alimentos saladitos aceitunas embutido queso patatas fritas o chocolate o los picos por ejemplo lo que es crujiente fomenta mucho la alimentación de recompensa eso te iba a preguntar ¿existe la adicción a la comida? mucho entonces cuando tú esos circuitos de recompensa lo haces de una forma muy continua esto es como los perros se produce un fenómeno de adicción entonces se te queda como cortacircuitado el cerebro quieres recompensarte comes luego te sientes mal vuelves a comer tal y no eres capaz de saltar a otra zona del cerebro que es la corteza cerebral donde tú tomas las decisiones conscientes de decir pues no pues como esto o como antes o como después no si te quedas ahí cortacircuitado empiezas a comer y acabas dándote por ejemplo un atracón es un trastorno típico de conducta alimentaria mucho picoteo de alimentos normalmente dulces o crujientes o saladitos y acaba en un atracón y luego en algunos acaba con un vómito que eso sería la bulimia bueno tú sabes que está estudiado que de todas las empresas como pues que venden doritos patatas y demás el hecho de mancharte los dedos vamos a poner un ejemplo de doritos que es muy gráfico típicos doritos naranjas el mancharte los dedos de naranja el crast cuando lo cuando lo muerdes el chuparte los dedos después todo eso promueve es parte de un marketing que hace que la sensación que digas yo ahora mismo lo pienso y digo me comería una bolsa de doritos solo por esa sensación que asocio aunque realmente te diría a lo mejor que empiezo a tener necesidad de comérmelo ahora cuando realmente voy a tener que bajar al chino no pero estaba perfecto sabes antes de empezar entonces es súper curioso pero yo sí que te quería preguntar que o sea teniendo en cuenta estos dos tipos de hambre que tenemos al final por ejemplo Cristóbal y yo somos muy deportistas entonces sabemos o asociamos que a lo mejor antes o después de hacer ejercicio necesitamos comer para poder hacer ese ejercicio de intensidad pues por ejemplo tres horas de bici entonces la pregunta es ¿deberíamos ser capaces de controlar si realmente necesitamos comer o no? hombre eso sería lo ideal porque si tú ese hambre no la controlas al final vas a comer comida que no necesitas y si no eres capaz de quemarla pues la vas a almacenar como grasa o vas a empezar a comer doritos que no es muy recomendable entonces si el hambre si comes antes de hacer el ejercicio probablemente sea un hambre más de recompensa mientras que si comes después del ejercicio probablemente sea un hambre más de necesidad tú has quemado tu glucosa tu glucógeno y estás queriendo reponerlo esa hambre es menos selectiva que es la diferencia entre el hambre y el apetito tú con hambre no eliges con apetito siempre eliges el apetito siempre es el apetito es selectivo y para regular esta hambre barra saciedad me has dicho un truco muy bueno que es el de que te comas lo que sea si me como el brócoli es que tengo hambre de verdad pero hay alguno más hay alguna otra manera realmente que podamos hacerlo tanto nosotros como nuestros oyentes de sentarnos y decir vale es la hora de comer pero tengo hambre o me estoy inventando que tengo hambre o sea que tú tienes algún truquillo hombre cuando tú tienes hambre normalmente no eliges comes y en el momento en el que has cubierto las necesidades tu propio Zenpik tiene que estar diciéndote ya que tienes que parar de comer si tú seleccionas mucho y dices pues no me apetece esto en vez de eso ya no es hambre eso ya es apetito y eso ya es más vicio por así sentirlo hay una cosa que me viene a la cabeza justo ahora que no lo hemos comentado pero los japoneses hacen una cosa que es la regla del 80-20 que es lo del hara hachibu básicamente es como como hasta que creo que me voy a saciar pero no no hasta tener la sensación de haberme saciado entero tú crees que eso no sé si lo habías escuchado antes pero eso es un buen consejo de decir oye pues me voy a estar tomando un plato de pasta oye me tomaría dos pero me voy a tomar uno y voy a controlar el no tomarme el segundo sabiendo que estoy relativamente saciado pues eso es bueno y probablemente estás lo que decía estás tomando la decisión con la corteza cerebral que es la correcta vale es decir que no tienes que terminar de comer siempre hasta que el estómago está reventando porque luego hay gente que tiene un vaciado gástrico más rápido no es lo mismo esa gente la que le caben dos platos de pasta normalmente es porque el estómago le vacía muy deprisa o tiene hambre después de comer cada persona luego es un mundo me estoy entendiendo a mí mismo el Ocentic entra ahí y maneja todas esas cosas porque actúa a nivel del cerebro reduce el hambre y aumenta la saciedad y luego hace eso que hace que el estómago se vacíe muy despacio con lo cual un mito que no sé si es mito o verdad que me decía mi abuela hay que masticar las cosas como 30 veces para que te dé tiempo a darte cuenta de que estás lleno o sea esto tú lo recomiendas si cuanto más despacio comes más tiempo le da a que esa hormona el GLP-1 o el Ocentic natural se produzca y suba porque si tú comes muy deprisa no da tiempo a que los mecanismos de funcionamiento se funcionen o sea cuánto tiempo tarda el Ocentic natural en hacer su acción pues por lo menos 10 minutos 10 minutos si te has comido todo yo como en 5 minutos o sea vale voy a empezar a poner un cronómetro cuando empiece a comer y voy a decir hasta los 10 minutos no me como la segunda mitad del plato si tendrás menos hambre al final nuestras abuelas ya conocían el Ocentic eran visionarias eran visionarias oye y entrando ya en la materia del fármaco en sí a mí sé que me gustaría saber de manera un poco más técnica qué pasa o sea una vez tú pautas Ocentic imagínate que yo o una persona va a inyectarse Ocentic has dicho que se hace una vez a la semana y que actúa sobre el ámbito de la saciedad pero qué es lo que realmente pasa desde que te inyectas el fármaco hasta los efectos que tiene en ti el fármaco se inyecta y en el momento los efectos se empiezan ya a partir de ahí o sea a partir de ahí lo que la gente cuenta es que empieza a tener menos sensación de estar pendiente de la comida se les olvida un poco de hecho las personas que tienen ese hambre feroz que les tiene los trastornos de conducta alimentaria están obsesionados con la comida es una enfermedad dura entonces hay personas que hablan de la fiera dicen calma la fiera como el hambre es que todo el día estar pensando en comer y en no comer porque es una lucha ¿no? cómo defenderte de esa comida que te rodea eso es duro entonces el Ocempi quita eso te deja calma te produce saciedad y calma la ansiedad de la comida y produce un estado en el cual tú comes para alimentarte de una forma normal eres capaz de comer lo que debes poco sin ansia a una velocidad normal y la gente se siente muy bien les da mucha paz consigo mismos que tarda más o menos en actuar se inyecta subcutáneo en la tripa a lo mejor la primera vez tarda 10 o 12 horas y luego ya empieza a coger niveles y como se vuelve a mantener todas las semanas te inyectas pues el nivel se mantiene y la sensación de saciedad se mantiene siempre y hay algún momento en el que como se hace semanal imagínate que se toma todos los lunes a las 9 de la mañana ¿hay un punto en el domingo a las 9 de la noche que dices uy 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 ya necesito probablemente sí o sea tiene un efecto máximo que dura como 3 o 4 días luego empieza a caer un poquito el efecto y justo por eso recomendamos siempre que se lo pongan los jueves porque es una forma de que el efecto máximo lo tengas en el fin de semana y el Ocempic es un fármaco que se creó inicialmente para la gente diabética con lo cual supongo que el objetivo era controlar el nivel de azúcar en sangre ¿esto cómo lo hace exactamente? ¿qué hace? ¿te lo nivela constantemente? o sea si tú tienes un parche para entendernos si tú llevas un parche de los mediores de glucosa que te marca todos los picos ¿qué cambiaría por estar tomando Ocempic? pues hace que los niveles de glucosa bajen y siempre que el paciente tenga reserva pancreática es decir que tiene que ser un paciente tipo 2 no un tipo 1 lo que hace es que le mejora la secreción de insulina de la suya propia y la adecua a los niveles de glucosa es decir que va a notar que los picos de azúcar son mucho menos altos y la glucosa media al final del día o de la semana o del periodo que sea mejore mucho eso que se llama la hemoglobina glicosilada baja entre un punto o casi dos o sea que funciona muy bien y hace que la curva de glucosa sea claro hace que sea más progresiva o sea evita los bajones evita los bajones y evita las subidas y luego como lo que se acompaña es de una pérdida de peso porque la diabetes tipo 2 casi siempre va unida a la obesidad esa pérdida de peso favorece que disminuya eso que se llama la resistencia a la insulina y es que la insulina hace menos efecto en los obesos y al mejorar la resistencia a la insulina el paciente la glucosa a su vez mejora o sea que la mejora por dos mecanismos directamente porque mejora la secreción de insulina e indirectamente porque hace que la insulina que produce el paciente haga más efecto porque baja de peso o sea esos dos mecanismos ayudan mucho y además supongo que o sea parte de los picos de glucosa hacen pues que tengas más soporno que tengas más letargia que estés un poco más pues por ejemplo cuando te pegas un pedazo de plato de pasta y te llenas a todo lo que da al final luego pues entra la modorra esa no no sé si puedo volver a currar yo siempre pongo el ejemplo de que debajo de mi oficina hay un Five Guys una hamburguesa que está buenísima y no solemos ir pero el día que vamos y te tomas a la una y media un hamburguesa con patatas luego no hay Dios que trabaje entonces entiendo que al no tener estos picos de glucosa la gente no sé si la palabra o la expresión es que se siente más vital o sea tiene alguna correlación entre el estado de ánimo como te puedes encontrar físicamente o no necesariamente yo creo que no son dos cosas diferentes comer mucho siempre produce más letargia entonces si comes menos y lo comes más ordenado y además es comida de más calidad desde el punto de vista nutricional probablemente este es mejor yo creo que esa es la razón y hay o sea en el pasado ha habido más medicamentos para la diabetes o sea no es el primero que sale este es realmente el más ya hablando puramente del tema del control del azúcar en sangre o sea esto es lo más eficaz que tú has visto en tu cara para la diabetes lo más eficaz claramente es la insulina o sea la insulina es el fármaco estrella para la diabetes lo que pasa que en la diabetes tipo 2 cuando va asociada a obesidad la insulina engorda entonces este fármaco si por un lado mejora la producción de la insulina propia y por otro lado el paciente adelgaza esa mezcla es muy importante claro y yo tengo también un poquito más relacionado con el tema de la obesidad es ¿cuándo se recomienda esto? porque por lo que estamos contando para mí es como música para mis oídos es decir cualquier persona que quiera adelgazar es elegible para esto y luego tendremos las implicaciones que tú me dijiste por ejemplo en temas de nutricionistas y demás que como que pueden estar más a favor o más en contra que luego lo veremos pero a nivel de recomendación ¿cuál es el paciente ideal? La obesidad se define de varias formas el parámetro estándar es el famoso índice de masa corporal que es dividir el peso por la talla al cuadrado y se considera normal hasta 25 entre 18 y 25 entre 25 y 30 sería sobrepeso y a partir de 30 es obesidad por lo tanto en las guías clínicas y en los oficialmente el fármaco estaría indicado en pacientes con obesidad es decir índice de masa corporal por encima de 30 o en pacientes o en pacientes con un sobrepeso que sería entre 25 y 30 más que tenga asociado alguna enfermedad por ejemplo que además diabéticos o hipertensión o dislipemia que tengan algo lo que pasa es que cuando tú ves a los pacientes y no utilizas el índice de masa corporal sino el porcentaje de grasa que es otra cosa muy distinta tú como atleta vosotros que sois atletas probablemente si te pesan pesas mucho pero tu porcentaje de grasa es bajo tú probablemente tengas un IMC alto pero tu porcentaje de grasa sea bajo entonces hay personas que consultan y no tienen un IMC muy alto pero en cambio si tienen un porcentaje de grasa alto yo personalmente sí que creo que deberíamos tratarlas aunque oficialmente el diagnóstico de obesidad siga todavía unido al índice de masa corporal entonces oficialmente índice de masa corporal por encima de 30 o de 27 asociado a enfermedades pero yo creo y como médico pienso que a las personas hay que tratarlas por lo que tienen no por lo que dicen las personas que tengan un índice de masa corporal que pueda ser más bajo de lo que ponen las guías pero su porcentaje de grasa sea alto deberían tratarse porque están enfermas es que no me habéis preguntado pero la obesidad es una enfermedad sí vamos a entrar y qué porcentaje es ese porcentaje pues en los hombres por encima del 20% 20-25 y en las mujeres por encima del 30-35% vale de grasa sin importar donde está ubicada la grasa sobre todo si está ubicada la grasa central que está en la tripa y eso también lo podemos medir con la circunferencia de cintura entonces un porcentaje de grasa por encima del 20% en los hombres o del 30% en las mujeres si además lo asocias a una circunferencia de cintura por encima de 88 cm en la mujer y de 103 cm en el varón esa mezcla hace que sean pacientes de más riesgo independientemente del IMC vale estoy viendo a Susana en la clínica con una pizarra haciendo las fórmulas en la calculadora como si fuese clase de cálculo y Susana en tu en tu experiencia con el Ocenpik y lo que se sabe y demás o sea como de eficaz es el Ocenpik para la pérdida de peso otra vez ha habido muchas drogas antes o sea ha habido muchos fármacos que han salido para la reducción de peso o sea realmente Ocenpik los casos que está viendo son ejemplos es espectacular en estos fármacos se han ensayado todos se han probado por así decirlos en los ensayos clínicos que tiene todo una se llaman los estudios scale que tienen hechos sobre tres o cuatro mil pacientes con seguimientos a cinco años o sea que hay mucha información entonces la eficacia del fármaco está con pérdidas de peso de entre el quince casi al veinte por ciento se pueden conseguir lo que pasa que no en todos los pacientes la mayor parte de los pacientes piden peso alrededor del diez doce por ciento y luego hay como un veinte veinticinco por ciento que pueden llegar a perder un veinte un veinticinco por ciento de su peso eso es una barbaridad son pérdidas de peso que antes solo se conseguían con la cirugía de la obesidad no se conseguían con dietas normales reducciones de estómago que ahora las clínicas de reducciones de estómago estarán chapando todas bueno chapando no porque desgraciadamente todavía hay muchos pacientes que necesitan cirugía bariátrica pero sí que es verdad que estamos mandando muchos menos pacientes y con los fármacos que vienen que van a ser todavía más potentes pues probablemente haya una importante reducción hombre si me preguntas a mí que prefieres que te hagan una operación literal y te redujan o sea te corten el estómago o que te chupes un noce en pic sabes es que realmente cambia el juego y la pérdida de peso ya sea de un 10 o un 25 de igual que el caso entiendo que también puede tener un beneficio en la salud en cuanto a que disminuya el potencial de riesgos como por ejemplo infartos y demás asociados a la obesidad ¿también se ha visto algún beneficio por ese lado? Muchísimo o sea tú piensas que la obesidad es una enfermedad en sí misma porque produce lo que produce la obesidad es grasa por dentro grasa enferma que produce mucha inflamación y esa inflamación daña los órganos la obesidad en sí misma se ha asociado a más de 200 enfermedades las que se conocen son la diabetes y tal pero tú sabes que el cáncer de mama por ejemplo es uno de los cánceres más importantes asociado a la obesidad el cáncer de útero en mujeres pero en el hombre el cáncer de colon el cáncer de próstata o sea que ya no solamente estamos hablando de la diabetes o que te veas más fea o más guapa sino que enfermedades muy gordas también por ejemplo el reflujo gastroesofo eso de tener acidez pues los obesos tienen mucho reflujo y es porque la propia obesidad lo produce incontinencia urinaria o sea cosas que pueden ser padecen tonterías por supuesto dolor de las rodillas de las caderas depresión incluso deterioro cognitivo o sea que y ya la enfermedad cardiovascular lo que me has dicho claramente entonces ahora ya hay estudios con el Ocempic por ejemplo en los que puesto en pacientes de alto riesgo que ya han tenido un infarto les disminuye la mortalidad en un 30% joder claro si es que además va acompañado de un montón de hábitos luego que se generan positivos tú nos comentabas antes que conoces de casos de pacientes que han empezado a tomar Ocempic y que luego por estar más delgados o por tener menos peso cargar con menos peso han empezado a ir al gimnasio han empezado a salir a correr a hacer actividades que antes ni se planteaban yo creo esto sí que es un cambio de paradigma hasta que aparecen estos fármacos el paciente siempre se sentía culpable y porque estaba haciendo la dieta la hacía mal era siempre restringir siempre y entonces ese cambio de hábitos de comer bien comer mejor ir a hacer gimnasia a moverse más no se producía porque en el momento en el que se había cansado en la recuperación de peso estaba ahí pues volvía los hábitos malos ¿qué está ocurriendo ahora? pues que como es capaz de controlar es capaz de perder peso se empieza a ver mejor ese cambio de hábito se produce después de haber perdido peso y eso es casi mágico o sea que una paciente un paciente que en su vida se ha movido porque no podía el pobre porque estaba hecho polvo que de repente se haya apuntado al gimnasio sea capaz de comer verdura que la odiaba de repente ha entendido lo ve ve como luz al final del túnel o sea yo lo que estoy viendo con este fármaco es esa sensación o sea el dar la esperanza a personas que la habían perdido por completo y una persona que porque digo veo que dices pobre etcétera tal o sea yo siempre he pensado que una persona obesa está ahí porque él no ha sido capaz de controlarse ha pegado a tracones a la nevera ha comido demasiado no se ha movido etcétera por la manera en la que tú hablas de la gente gorda o la gente obesa la sensación de que lo dices como si haya sido algo que les ha pasado a ellos por una especie de injusticia o sea siento como que lo comentas de otra manera o sea yo te diría dos cosas primero que la obesidad te elige no la eliges tú vale o sea que es una enfermedad que sobre una base genética por eso somos diferentes unas circunstancias en la vida estamos hechos para comer no lo olvides luego la vida te puede haber condicionado una serie de cosas y luego la forma de alimentarnos que nos rodea todo eso junto hacen un cóctel y esa persona en un momento determinado por razones a B o C porque pueden ser de mucho tipo empieza a ganar peso por ejemplo una persona que ha tenido una enfermedad y ha estado metida sin moverse durante un tiempo o una persona que le han dado unos fármacos que producen aumento de peso o una persona que ha tenido un disgusto y la ansiedad le ha llevado a comer más una vez que se pone obeso pierde el control y ya la que le va a dominar es la enfermedad porque el hambre es un síntoma de la enfermedad no atraca la nevera ¿tú conoces a alguien que quiera ser obeso? no atraca la nevera porque tiene necesidad de calmar esa ansiedad que es como una obsesión o sea el obeso es una persona muy enferma y que tiene que ir al médico a solucionar la enfermedad no se la soluciona autoflagelándose ¿sabes? y echándose la culpa no tiene la culpa ¿y qué opinas tú de los movimientos que hay ahora? no sé si son pro obesidad pero sí que hay como un montón de personas en redes sociales que como que promueven la aceptación por ejemplo el hecho de que ahora salgan modelos super gordas en revistas y demás ¿esto a ti qué te parece? porque yo lo veo de dos maneras en parte estamos aceptando que hay gente que sufre esta enfermedad que es la obesidad pero en parte también me da la sensación de que es como una especie de como de rendirse o de decir que no pasa nada por estar obeso que me parece que no es correcto sí este movimiento se llama el body positive sí el body positive sí bueno pues a ver yo creo que hay dos cosas muy distintas una la obesidad es una enfermedad independientemente de que la modelo sea guapísima o de que el tío sea un tío estupendo listísimo y el CEO de la empresa o sea independientemente de eso tiene una enfermedad que se llama obesidad y que si no la trata y no la cura le va a llevar a esas 200 enfermedades que hemos comentado es decir que una cosa es el estigma y que esa persona no tenga estigma y esté orgullosa de su de ser quien es en el sentido de que como me has comentado una modelo pues por qué no si pasea bien tal y es una mujer estupenda guapísima que se mueve bien y que le gusta el mundo de la moda por qué no pero eso no quiere decir que no esté enferma claro es que a mí a mí lo que me preocupa es que puede dar la sensación de que de que de que no están enfermas o sea parece que es algo que se no sé si se glorifica o no pero no creo que sea buena idea que se normalice totalmente de acuerdo yo creo que esto que habéis comentado me parece súper importante y por ejemplo una actriz que se ha muerto hace poco y Ciar una mujer que era una persona con obesidad que una actriz muy importante hace como dos meses hace poquísimo ella era muy body positive me acuerdo pero al final ha fallecido y joven y probablemente por la obesidad es decir que esto no es un juego y por por mucho que te tengas que aprender a aceptar a ti mismo porque evidentemente nadie somos modelos de pasarela no cada uno se tiene que aceptar como es sí que tienes que luchar contra la enfermedad y no normalizarla por supuesto totalmente de acuerdo es que en este caso de la actriz yo me acuerdo perfectamente que había mucho o sea se anunció que había fallecido y hubo mucho hate por promover estar obeso y demás y la gente la verdad que se pasaba bastante lo típico que ves en redes sociales pero se pasaba bastante a hilar esa normalización de la obesidad con el haber fallecido fue bastante chocante entonces y lado a esto de que es una enfermedad y tú que eres nutricionista el hecho de pautar OZENPIC tiene que ir sí o sí con cambios en la conducta de cómo te nutres o automáticamente cómo tienes menos hambre cómo el vaciado gástrico es más lento y demás y dices vale pues ya está el cuerpo me pide pollo y setas y verdurita y un poquito de arroz eso ¿cómo hay que reeducar al paciente nutricionalmente? yo te diría que dependiendo de cada persona pero sabemos muchísimo de nutrición todos tú crees yo no lo estoy tan claro yo creo que sí que la gente sabe bastante qué es comer sano yo te lo preguntaría y casi seguro que lo sabes a lo mejor si hombre si vas hilando super fino comer sano sí que es bueno y que es malo yo creo que todo el mundo que diga lo que es procesado que venga en bolsa y tal probablemente no y lo que venga del campo y tal y animales pues sí casi todos un poco tenemos hay muchísima información entonces evidentemente ponerse el Ocempic y pensar que te va a solucionar no sí que es cierto que hay que reordenar la dieta hay que aprender a comer tienes que comer menos pero sí tienes que comer sano porque si comes poco pero solo lo poco que comes tiene que ser bueno claro o sea eso sí es importante o sea que aprender a comer pasa que el Ocempic te enseña mucho porque entre que no te deja comer mucho claro y que bueno yo personalmente intento indicarles mucho a los pacientes pues que alimentos tienen que comer que no tienen que comer ya y pero más pautas que dietas concretas sabes o sea yo creo que eso es lo que está ayudando más el estos farmacos es una guía de cosas que debía tener en cuenta una guía pero no necesariamente un pleno nutricional con lunes, martes, miércoles calorías y demás y oye ya volviendo al Ocempic como estábamos diciendo o sea siendo algo tan fantástico o sea cuáles son los plazos es decir cuánto tiempo lo puede utilizar la gente porque yo he leído como que entre 3 y 6 meses no sé si funciona a modo de ciclos hay que darle una pausa al cuerpo o no bueno una cosa es lo que está dicho que hay que hacer y otra cosa es lo que tú opinas pregunta del millón los estudios que hay son 3-4 años hay datos científicos publicados probablemente este tipo de fármacos habrá que tomarlo durante mucho tiempo porque si no se produce el mecanismo de recuperación de peso o efecto rebote o efecto yo-yo como queráis que se va a producir siempre ante cualquier pérdida de peso una persona pierde peso o se convierte en un atleta y se pone a gastar calorías como un loco o el peso se va a recuperar entonces lo que entendemos que de alguna forma estos fármacos va a haber que mantenerlos a muy largo plazo pero muy largo plazo es toda la vida no lo sé es que no lo sabemos todavía pero casi seguro que sí ¿y qué efectos puede tener esto? o sea si al final tú acostumbras a tu cuerpo a funcionar con esto con el control de la insulina con todo lo que tiene o sea realmente bueno claro es que claro si no te desenchufas nunca nunca vamos a ver efectos secundarios a ver los efectos secundarios básicos que tienen estos fármacos que prácticamente este y todo lo que viene son parecidos son gastrointestinales como hace que el vaciado se enlentezca mucho si comes más de lo que debes o de lo que del fármaco te deja te va a producir mucha sensación de plenitud incluso náuseas e incluso vómitos perdonadme voy a beber agua claro esto lo había leído yo además que no solo eso sino que tengo por aquí apuntada gastropesía puede ser gastroparesia gastroparesia que es cuando tu cuerpo está digeriendo hay parte de lo que está digeriendo que nunca sale de tu cuerpo y esto puede llevar a algún problema no sí que sale de tu cuerpo o sea tarda en vaciar el estómago pero sí se vacía lo que pasa es que si comes más de lo que debes el estómago va a protestar te va a producir náuseas luego también a veces produce es que enlentece todos los movimientos del intestino también puede producir estreñimiento o a veces diarrea esos son los efectos secundarios que hay constatados en los ensayos clínicos dentro de 20 años ¿qué va a producir? no lo sabemos y es algo que tu cuerpo vaya cogiendo una resistencia a los Zempic es decir que tú vayas necesitando una dosis más grande conforme pase el tiempo un poco pasa un poco si es verdad que hay un pequeño efecto que te acostumbras pero si es cierto que la sensación de saciedad se mantiene yo lo que veo y creo que va a ocurrir es que los pacientes cuando ya consigamos además tratarlos con la indicación de obesidad con las dosis altas de los Zempi que todavía en España no hay los trataremos con dosis altas hasta que pierdan peso y luego iremos bajando la dosis para mantenerla a lo mínimo y a lo mejor se pone a temporadas eso habrá que verlo es que todavía no hay suficientes y no ves tú a mí me suena un poco a riesgo solo hay cuatro años de estudios no se sabe realmente qué pasa hay cuatro años de estudios en obesidad pero en diabetes el primer Zempi que se llamaba Liraglutiva lleva desde el año 2009 ya tenemos 15 años en la diabetes no se quita porque se va a quitar en la obesidad si es una enfermedad crónica tú no quitas los fármacos para la tensión o no quitas los fármacos no esto es una enfermedad crónica claro es que estamos hablando de una enfermedad crónica entonces no es un concepto nuevo es que parte de ello por lo que estoy viendo es que hay que cambiar un poco cómo se entiende la obesidad la obesidad es una enfermedad y es una enfermedad crónica como tú dices entonces claro hay que tratarla como tal yo sé que he visto también como parte de los efectos secundarios tú mencionas todo a nivel gastrointestinal pero en cuanto lees un poco mucha gente dice que se pierde mucho músculo que te quedas chupado de hecho está el término que curiosamente lo escuché en dos podcasts y además me lo pasó mi madre en una publicación de instagram de alguien de relativamente alto impacto que se llama Ocempic Face que es como que te quedas chupado y demás entonces esto está asociado al fármaco en sí o le podría pasar a cualquiera que pierda peso tanto el perder músculo como el que se te quede la cara un poquito más fina y demás le pasa a cualquiera que pierda peso muy rápido y luego con el Ocempic también se puede utilizar bien y se puede utilizar mal si tú no haces una dieta adecuada y no por ejemplo comes pocas proteínas y no haces ejercicio pues claro que vas a perder masa muscular pero si tú te cuidas la dieta es correcta para eso hace falta un poquito asesoramiento nutricional haces una dieta correcta adecuada con las proteínas adecuadas y el peso que pierdes es el normal hombre que te quieres quedar en 40 kilos pues no pero la gente que adelgaza los kilos necesarios para su salud se quedan perfectos o sea no es verdad esto de que de que si usas o sea por ejemplo usar Ocempic y no o sea dicen al menos en hombres en lo que he leído yo y demás que hay que acompañarlo rigurosamente de hacer 3 veces por semana gimnasio hacer pesas trabajo resistencia supongo que con el objetivo de mantener esta masa muscular claro y también antes has mencionado por cubrirlo muy rápido el tema del efecto rebote no el efecto yo y demás yo también había escuchado la cifra de que había un efecto rebote del 70% vale entonces aquí mi pregunta es también he visto que actores por ejemplo de Hollywood lo utilizaban como un poco vamos a llamarle un fast pass o algo express y decir oye me pongo perfecto para la película y luego entiendo que como no es progresivo y demás pues claramente tiene ese efecto rebote entonces ¿hay algún problema por utilizarlo para tener pues oye el cuerpo de veranito que todos hemos querido tener y luego saber que en invierno oye como aún más tapados pues no pasa nada eso eso no se debe o sea ahí ya no estamos hablando de una enfermedad estamos hablando de algo estético yo creo que pues es igual que quien toma los antibióticos para un catarro o sea los farmacos no siempre se utilizan correctamente y no siempre se utilizan bien que lo hagan bueno pues que asuman las consecuencias yo creo que como médico como experto yo no es eso no lo recomiendo yo creo que la vida te lo tienes que plantear en serio es decir no tienes que cuidar de tu salud si tu peso es correcto o no por qué y no dejarlo todo en el océano dos meses para el veranito justo o sea que tu recomendación es tratarlo a esta gente que realmente padezca la obesidad y que necesite esta palanca para llegar a ese punto más allá del que sabe que tiene cuatro kilos de más y en lugar de hacer un poco de esfuerzo un poco lo que hablábamos antes de ser consciente de lo que pasa y saber que has tenido ese efecto rebote has ganado un poco de peso en el invierno pues tío ponte las pilas y vuelve a donde estabas que sabes cómo hacerlo y realmente no tienes ese problema sí pero o sea yo entiendo la lógica detrás de esto y no puedo estar más de acuerdo no obstante me surge la duda de pensar si no tiene efectos secundarios y una persona quiere estar más fit para sus fotos de Instagram no está llevando esto a que mucha gente que no lo necesite lo tome sí yo creo que sí que eso está ocurriendo y probablemente también probablemente eso sea parte de ese desabastecimiento que hay lo que pasa que eso es que no lo podemos controlar porque ahora hay incluso mercado negro de estos fármacos ¿cuál es el coste? o sea ¿cuánto cuesta el OZENPIC? en España me parece que cuesta una pluma de un miligramo 128 euros o 130 euros ¿a quién nos quiere? perdón en Estados Unidos cuesta mil dólares ¿mil dólares? ¿una pluma? una pluma ¿y esto es algo que pagas semanalmente entonces? no eso te va a durar como un mes ah un mes o sea que son mil dólares al mes en Estados Unidos hay nueve millones de personas así está no valor disc joder claro y en la casuística de una o sea una persona sana y saludable el efecto independientemente de que el uso no esté recomendado pero el efecto sería el mismo ¿no? es decir si yo lo tomo ahora mismo acabaría acabaría se adelgazando y que en el momento en el que lo dejes lógicamente el peso volverá como siempre ocurre o sea es que no es tampoco un fenómeno ¿sería una sobrecompensación? ¿o volvería a lo normal? por ejemplo si yo estoy en 80 kilos lo tomo bajo a 74 y luego lo dejo de tomar ¿volvería a 80? ¿o de repente? no volverías a 80 a tus hábitos de siempre pero es que suena relativamente o sea supongo que tú también entenderás que esto suena fantástico para mucha gente no no es que lo es lo es fantástico entonces el problema de que alguien lo use por razones estéticas lo negativo que es que no queda para gente que lo necesita de verdad porque otra cosa para empezar eso y luego yo creo que jugar con la salud así solo por la estética yo tampoco me parece bien no a mí tampoco me parece bien solo estoy intentando entender un poco qué puede estar pensando mucha gente y de dónde vienen estos 9 millones de prescripciones que hay en Estados Unidos y a nivel de has dicho que costaba 150 euros 130 120 130 esto sí o sí es un fármaco que necesita una receta y entiendo que con un volante se hace cierto seguimiento para que luego pueda haber recurrencia en la compra y demás claramente es un fármaco que necesita prescripción médica receta y solo está financiado por la seguridad social en la diabetes los pacientes que tienen diabetes está dentro de la seguridad social los pacientes con obesidad no que eso es otro tema que porque están discriminados ser obeso es una enfermedad ¿y esto por qué es? o sea el gobierno no se da cuenta de que o es que es todo muy lento o hay algunos intereses capados porque yo tengo entendido que un gran porcentaje del gasto total de la sanidad pública es por problemas relacionados a la obesidad claro pues en eso estamos luchando es decir que la obesidad tú piensas que en España puede haber 8 millones de personas con obesidad si están la mayoría con infartos con diabetes con tal si quitáramos la obesidad quitaríamos para que explicarle esto a los políticos no es tan fácil de hecho mira tengo yo aquí un apunte de un artículo que salió en el país en noviembre del año pasado que dice radiografía de la obesidad en España más de la mitad de los adultos y un tercio de los niños tienen exceso de peso con esto bien acompañado de que con estos datos alarmantes tú recetarías el Ocempic a toda esta gente que está obesa porque hay muchos obesos por debajo de 14 años hombre de momento la receta hay que hacerla con indicación según ensayo clínico es decir que en los niños por ejemplo la semaglutida por debajo de 12 años no está estudiada probablemente vaya bien claro claro que sí y yo también tengo la casuística que me ha venido a la cabeza es viene una persona a verte una persona a verte en la clínica y ves que cumple todos los parámetros para que sea elegible para pautarle Ocempic ¿cuál es la pauta hasta llegar a esta y tú primero le propones cambios en sus hábitos identificas perfectamente que lleva 10 años con obesidad y sabes que la manera que luego se motive para ir al gimnasio que vea la luz al final del túnel perdiendo un poquito de peso y lo que dices tú que al final quiera ser un poco más activo ¿cuál es el proceso hasta que dices vale ahora sí que es el momento de pautar la medicación? anteriormente era eso es decir tú a un paciente primero le proponías un cambio de hábitos que la dieta que hiciera ejercicio y luego ibas viendo y luego ya las medicinas pero ahora ya no ahora hemos visto que el cambio de hábitos se produce cuando el paciente ve la luz al final del túnel entonces la medicación empieza desde el principio o sea identificas dónde está el problema si tiene un trastorno de conducta alimentaria si es que no hace ejercicio si es un paciente que tiene un gasto energético bajo porque los hay o si tiene yo que sé un mira ahora ¿sabes cómo se llama? pacientes que se llaman el hungry brain ¿tienes? ¿hungry brain? hungry gut o en el emotional hunger es que como utilizamos siempre esos términos o el bajo gasto hay como cuatro fenotipos entonces en los pacientes que tienen un hungry gut o un hungry brain es donde mejor va ese fármaco emotional hunger a veces es demasiado problema emocional y hay que asociar algún fármaco que les quite la pena o la tristeza pero en cambio en los pacientes con bajo gasto ese fármaco no funciona tan bien ahí sí que necesitas que el paciente empiece a hacer ejercicio o sea que sí que hay que clasificar un poco al paciente saber dónde está cometiendo los errores porque en la consulta los pacientes lo cuentan lo cuentan claro y entonces intentar corregir ahí y ya si puedes empezar con el fármaco desde el inicio ¿cuál va a ser el impacto del Ocenpik en la sociedad en 10 años? o sea no va a haber gordos si consiguen abaratar los costes saldrán competidores bajará el precio de la esta como es natural pues ojalá 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 la obesidad la controlemos a ese extremo pero sí que es verdad que que no va a haber y de hecho yo te diría que ahora el famoso pipeline que se llama así de fármacos para la obesidad pues hay más de 30 productos de los cuales hay ya 2 o 3 que están a punto de salir al mercado ostras no solo el Ocenpik el Wegovi otro fármaco que se llama la tircepatida que es un un Ocenpik mejorado todavía más potente que consigue pérdidas de peso casi del 30 y luego viene otro fármaco que se llama retratutida que está también saliendo y que se consigue pérdidas de peso superiores al 30% y luego otro tema interesante es que estos fármacos hay como en todo pacientes que responden mejor que otros hay un con el Ocenpik hay un grupo de pacientes que es alrededor del 5% que no responden después es el fármaco y no responden no responden joder vaya bajón con el siguiente ya en vez de un 5 hay un 3 pero con la retratutida esta famosa ya hay 0 de respondedores todo el mundo responde por lo tanto eso sí que va a ser o sea lo que viene sí me gustaría que a los que oigan esto es que hay luz al final del túnel sí la hay sí hay esperanza y eso es fantástico pero va a cambiar la sociedad por completo por completo o sea en Madrid hay muchos restaurantes muchísimos pues se van a tener que plantear el tamaño de la ración el tipo de comida o sea y probablemente habrá que poner tiendas de ropa de deporte de deporte a full o sea que bien que sano todo parece los Sims a lo mejor Susana no está dando una idea para montar una marca de ropa de deporte sabiendo que en 10 años lo vamos a petar no sería ninguna tontería yo creo que la gente una vez que se ve bien es que no sabéis cómo cambia la forma de la motivación o sea la motivación de verse bien porque la obesidad es una enfermedad que te machaca la vida entonces cuando de repente te encuentras bien ligero te puedes abrochar los zapatos es que estamos hablando de personas que a lo mejor son jóvenes y no se pueden ni abrochar los zapatos de repente duermen pueden subir las escaleras o sea es que la vida cotidiana se les ha mejorado la calidad de vida mejora tanto pero cómo no lo va a hacer si yo cuando vengo pasado de verano lo que sea no me apetece hacer deporte y a nada que me pongo un poco en serio a comer bien etcétera enseguida estoy con ganas de estar todo el día afuera de hacer deporte o sea solo me puedo imaginar el impacto que tiene gente que realmente tiene la vida por las funciones vitales lo que dices tú de atarte los zapatos o tener que coger siempre un ascensor o fatigarte moviendo en casa de repente decir es que estoy funcionando les cambia la vida y al cambiarles la vida yo creo que eso produce una motivación enorme para cuidarse ahí es cuando yo veo que la persona que ha sido capaz de quitarse ese lastre esos kilos que le han amargado tanto durante años o sea hay gente que llega a la consulta y me dice llevo 20 años intentando es el momento más feliz de mi vida porque tú piensas que la obesidad hace a la gente invisible es curioso es la que más se ve pero es la que menos ves a la persona buen sí me listo te iba a decir porque no no se atreve a mostrarse porque no salen a la calle no salen a la calle y no se atreven están yo que sé una persona en una empresa con obesidad aparte de que el estigma las machacan mucho porque les pero es como si les diera vergüenza mostrarse y a lo mejor es una persona valiosísima entonces cuando se quitan ese lastre es que es una motivación como decía una mujer que vino a mi consulta dice ahora quiero que la gente me mire brutal esto llevo escondiéndome toda la vida y ahora me gusta que me miren es que eso eso no tiene precio a nivel profesional tiene que ser muy gratificante para ti saber que tienes tanto volumen y que la gente o sea que realmente le cambias la vida en el sentido más literal de la expresión a la gente sí sí la verdad es que es muy gratificante y y ahora con el futuro tan halagüeño que hay y de yo creo que es que es que lo que yo decía esto es un cambio de paradigma que que no sé si dejará de haber obesos en el mundo no lo sé ojalá pero sí que es cierto que va a cambiar la tendencia porque el problema más importante es que no sólo hay mucha cantidad de obesidad es que sigue creciendo y las expectativas fíjate en España ahora tenemos una prevalencia de alrededor del 22% de la población adulta que es mucho pero las expectativas es que crezca al 37% de aquí al año 2035 o sea que son 10 años no estamos hablando de más Arabia Saudita tiene un 50% de la población y ahí que tienen pasta como están todos enchufados pues estarán porque hay poco Zenpik pero se enchufarán ¿cómo es este problema de que haya poco Zenpik? o sea realmente no han dado abasto según ellos la fábrica no da para más me imagino que es verdad porque con el negocio tan enorme 400% en bolsa y están fabricando a todo lo que da no creo que sea porque no quieren no, no, está claro o sea realmente ahora una persona que lo necesite lo puede conseguir lo puede conseguir pero está o sea sufre hay que mendigar por las farmacias está difícil madre mía una duda que se me acaba de pasar por la cabeza es aquí comentamos mucho bueno han venido nutricionistas estuvimos también en Logroño con Marta Castroviejo que también es nutricionista enfocada en deporte y hemos cubierto diferentes tipos de dieta de una manera muy por encima ¿hay algún tipo de contraindicación o al revés o sea recomienda algún tipo de dieta pues ya sea dieta cetogénica una dieta paleo o oye hacer ayuno eso entiendo que va totalmente separado unos hábitos con el hecho de consumir el fármaco en este caso ¿no? si en principio si lo ideal en general es como te quita el hambre es hacer una dieta equilibrada el concepto dieta mediterránea funciona y comer poquito de todo y sano eso sería lo ideal no es no hay que meterse en grandes complicaciones de dietas raras al final la dieta que funciona eso siempre dice mi padre es la CLM comer la mitad literalmente oye una cosa que hemos tocado antes que no hemos entrado en profundidad pero que me gustaría hacerlo es el tema de los trastornos alimenticios la bulimia por ejemplo has mencionado antes o sea el OZENPIC has mencionado que puede ser positivo para gente con estos trastornos alimenticios aunque sea gente evidentemente que no es obesa porque hay mucha gente con bulimia o la gran mayoría que no están gordos como tal o sea o no se les ve obesos pero que tienen este TCA o sea están enfermos por ello si si de hecho ya hay estudios en los que se ha demostrado una mejora muy importante porque entran esos mecanismos de recompensa y se los corta entonces sobre todo en trastorno por el atracón se llama así una especie de bulimia que se dan a tracones ahí funciona muy bien y probablemente acabe con esa indicación fíjate si que tiene sentido tío si es que si te baja el apetito y regulas mucho más y como tú has dicho hay gente que vive con esta enfermedad o con este TCA y que está todo el día pensando en comida y esto les puede cambiar la vida también yo te diría que en obesidad el 80% de los pacientes tienen alguna forma de trastorno alimentario alguna forma entrando en esto del trastorno alimentario también lo hicimos un poco más con Marta y me interesa saber tu opinión tú has visto muchos más casos en los últimos años de trastornos alimenticios que puedan ser debidos a las presiones estéticas de las redes sociales siempre se dice que ahora todo el mundo quiere estar mucho mejor por el tema de las redes etcétera ¿esto es así? ¿o antes era igual? ¿todos notados un cambio? yo como no o sea me dedico más a obesidad siempre ha habido mucha presión hombre ahora ya las redes es todavía más accesible yo creo que hay más trastorno ahora más que anorexia hay más trastorno hacia la bulimia el atracón que la anorexia en sí misma joder la anorexia parece que se ha estabilizado no hay más pero sí hay mucho trastorno de el being eating que es el trastorno de picoteo continuo el atracón y tú a una persona con bulimia le recomendarías usar ocepic hombre yo creo que habría que estudiarla verla bien y probablemente mejores por lo menos probarlo para ver si le ayuda me parece brutal yo lo último que te diría es el el rango de edad en el que más se está viendo antes hemos dicho que los que los niños que por debajo de 14 años y demás no están muy estudiados pero hay un patrón que tú veas en el que digas oye pues a partir de 40 hasta 60 es como la persona diana tal o también puede venir un eso un chico con 23 y y ser target perfecto para sí yo creo que una vez que entre los 18 o sea entre los 18 y los 65 años me parece que es donde están los estudios hechos pero hay gente que tiene 70 años que está estupenda y que le sobran los kilos le están estropeando la vida porque no usarlo y gente que pueda tener pues gente joven es que gente joven que tiene mucha obesidad la adolescencia es un problemón pues por qué no yo creo que ahí además le quitas la obesidad que va a ser una enfermedad mucho más larga cuanto más joven eres más años acarreas la enfermedad cortarla antes me surge natural como preguntarte en plan si crees que esto va a tener un impacto negativo en los hábitos de la gente porque joder bueno estamos diciendo que evidentemente va a mejorar muchos de manera natural pero hay mucha gente que no haría deporte si no fuese porque el deporte quema calorías y que por el deporte les permite estar más delgados digamos o sea realmente puede llegar el punto en el que la gente no haga nada de deporte y simplemente viva pero entonces perderán mucho músculo no se encontrarán bien yo creo que esto es la suma de muchos factores o por lo menos lo que yo veo que funciona y que van bien son los pacientes que además de comer menos y de comer mejor empiezan con el ejercicio es que el ejercicio es imprescindible para la vida sentado en una silla al final ni el Ocempic ni nada va a funcionar ¿tú cuántos años tienes? yo tengo 68 y estás como una rosa cuéntanos tu rutina vamos a salir ya te hemos preguntado muchas cosas de Ocempic cerradas nosotros nos gusta hablar un poco de la rutina de los invitados que traemos nos gusta saber literalmente qué desayunas qué comes porque tú no usas Ocempic ¿no? tú no usas Ocempic estás fantástica a los 68 años ¿haces mucho deporte? a ver deporte, deporte bueno Aris me conoce me gusta el monte mucho y subo mucho o sea soy muy andarina tengo un perro y yo todos los días camino por lo menos 10 kilómetros con mi perro por la casa de campo subo, bajo ¿has visto en la casa de campo? bueno en la casa de campo hay un sitio es que esto es heavy ¿casa de campo? sí en la casa de campo vale esto nos salimos un poco del tema el otro día fui con mi novia en bici nada más lo quería decir a ti no te lo comenté íbamos en bici con bicis de gravel que puedes ir por pista y por caminos y nos perdimos un poco por la casa de campo pues haciendo el tonto en bici no sé qué y de repente vamos en bici y vemos a un señor en pelotas y decimos ¿cómo? y le miro para atrás ella está flipando yo estoy medio descojonando será un nudista vale 10 metros más adelante otro 10 metros más adelante otro de repente una pareja y digo ¿pero qué es esto? ¿qué simulación es esta? y de repente le digo a Sara es obviamente donde vienen los homosexuales a hacer una actividad que se llama Cruising a conocerse y demás pero a 10 minutos del centro de Madrid sí debe ser y lo busqué en internet y salió ¿te ha pasado? ¿no te ha pasado? no a mí no me ha pasado es que me quedé flipando dije ¿cómo puede ser? ¿tú lo has visto alguna vez? no lo he visto pero es bastante conocido sí 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 sobre todo hay que saber por dónde no perderse fue tu problema no pero es que luego buscas internet y lo ponen claramente pone sigues las guías del ferrocarril ¿cómo se llama? ¿fercanias? no no de ferrocarril ¿cómo se llama? lo que te lleva por arriba del telesilla del telesilla del teleférico 10 minutos y llegas y dije ¿cómo puede ser? que esto esté permitido fuera bromas sí sí es una locura nos hemos salido del tema y ya vamos se suena que andas mucho o sea para ti yo intento caminar mucho tengo un perro y me divierto un montón andar con mi perro ¿cuántos pasos son 10 kilómetros? pues 16.000 así está de fina y luego un día a la semana hago ejercicio de fuerza con entrenador personal ahí está un día a la semana sí mira otro día nos vino Iván Rodríguez que es el entrenador de Carlos Sainz y hablábamos del deporte de fuerza en gente de pusimos la regla de más de 40 años y le recomendaba mínimo dos sesiones de fuerza de 20 minutos mínimo entonces tú ¿por qué solo haces una? es un tema de que te gusta hacer la rutina por la organización y el tiempo vale y luego también decía una cosa que es que decía que es muy importante a partir de cierta edad hacer una sesión a la semana de alta intensidad de cardiovascular es decir aunque sea andando coger una cuesta para arriba y subirla muy rápido cansarte y luego bajar y volver a subir y demás tú no lo haces esto hombre en el monte al final en el monte lo hago y luego tengo una elíptica y de vez en cuando en casa le doy pero sí que me muevo es que es fundamental y lo he hecho toda la vida o sea que no es de ahora es una rutina es un hábito y a nivel nutrición comes muy poco como poco ya sí porque a cierta edad es que hay que comer muy poco como poco y sobre todo no bebo ¿no es alcohol? nada ostras ¿por qué? de alcohol porque no me sienta mal se me sube mucho eso es el truco mágico joder yo le intento decir eso a mis colegas no digo que me suben mucho y me dicen mejor oye no le hemos comentado a Susana qué pasa qué pasa en todos los podcasts bueno es que no te lo hemos dicho estos tiempos tiene sorpresa y no se lo hemos dicho además si no quieres no tienes por qué hacerlo no 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 es que estás diciendo lo va a hacer vale nosotros hacemos una cosa que nos gusta mucho además ahora hemos empezado otro formato de podcast que es que hacemos unos blogs formato de podcast no son blogs blogs es vídeos o sea para ir para YouTube eso es entonces la idea es como ir grabando los retos que nos proponen nuestros invitados y ahí voy solemos preguntar a los invitados que nos propongan un reto un poco en tono a lo que hemos hablado hoy tanto a nosotros como a todos nuestros oyentes la razón por la que subimos es como para demostrar que lo estamos haciendo pero sí que nos gustaría si se te ocurre algo que nos pusiese un reto pues no sé de lo tuyo a ver yo os invito a venir a mi consulta a subiros a un impedanciómetro chulísimo que tengo y ver cómo estáis de composición corporal eso es el reto y mejorarla o sea que en 6 meses por ejemplo en 6 meses nos pilla después de verano va con trampa sí, sí me gusta eso sí que es un reto perfecto y un poco pues eso podemos poner de retos venís fantástico oye y por último gente que quiera hablar contigo no sé si es posible no sé si pueden coger cita contigo para preguntarte sobre el Ocenpik para ver si ellos pueden mejorar su vida con el Ocenpik o sin él ¿cómo te podrían encontrar? hombre pues yo creo que en el Rubber Internacional en las consultas yo estoy en el Paseo de La Habana 43 que hay ahí un edificio de consultas y ahí es donde paso consulta y donde suelo estar o sea que ¿se puede pedir cita específicamente contigo? sí vale perfecto vale pues chicos pondremos los links y demás en las descripciones al final siempre añadimos toda la información del invitado para aquel que quiera saber más sobre ti oye y quien quiera contactarte fenomenal y nada de verdad ha sido un máster porque Susana físicamente tienes como 25 años pero ¿tienes redes sociales o no? un poquito de Twitter y poco más Twitter bueno ¿cuál es el Twitter? el X famoso el X ¿cuál es tu Twitter? no Susana Monereo Susana Monereo pues bueno oye quien tenga Twitter y quien lo use a seguirle ahí lo pueden encontrar ¿estás activa o no? sí joder pues ya está Twitter a full lo pondremos bueno Osana muchísimas gracias un placer un placer muchas gracias gracias a todos chao chau ¡Gracias!